La actriz de 51 años La actriz de 51 años asumió otra postura. Ahora dijo que buscará asesoría legal a fin de pedir un fideicomiso que beneficie a Luciano y Carlos, los hijos que procreó junto al abogado mexicano Juan Collado, quien está preso desde el pasado 9 de julio. La actriz mexicana Leticia Calderón aclaró que luchará por los derechos de los dos hijos que tuvo con Juan Collado, quien se encuentra detenido en la Ciudad de México desde el pasado 9 de julio. En entrevista con Apóstrofe de primera mano, la actriz de 51 años admitió que la situación legal de Juan Collado ha afectado directamente a Luciano y Carlos, los hijos que procreó junto al abogado mexicano. La protagonista de telenovelas como Esmeralda reiteró que ella ha solventado algunos gastos de ambos menores de edad. Estoy solventando algunas cosas, evidentemente, porque he trabajado toda mi vida, he ahorrado toda mi vida, aseguró Calderón. Sin embargo, ante la actual situación legal y económica del padre de sus hijos, a quien la semana pasada le embargaron 83.1 millones de dólares, Leticia Calderón admitió que buscará asesoría legal para saber qué pasará con un fideicomiso para Luciano y Carlos. Si lo voy a pelear, el fideicomiso, lo voy a buscar. Independientemente de lo que esté pasando, mis hijos tienen que estar protegidos porque son los menos culpables y no pueden ser los afectados, sentenció. Calderón anticipó que el tema del fideicomiso lo hablará con la familia de Juan Collado, a fin de que estén al tanto de la decisión que tomó para que los hijos que tuvo con el arrestado abogado mexicano no queden desamparados. Ya tengo una cita con la familia, de Juan Collado, para plantearles lo que voy a hacer, y si voy a defender los derechos de mis hijos, si los voy a defender, reitero. La actriz de melodramas como Juntos, El Corazán Nunca Se Equivoca resaltó que ella y sus hijos nunca hemos sido de marcas, ni de lujos, ni de nada. A mí lo único que me preocupa es que puedan asistir a una buena escuela, una buena universidad, evidentemente, estableció. En cuanto al tema de la comida, Calderón detalló que tanto ella, como Luciano y Carlos mantienen una dieta balanceada, pero sin llegar a ser exigentes. Nos alimentamos con carnes y todo del mercado que es mucho mejor, puntualizó. Comentó que ni ella ni sus hijos mantienen una alimentación orgánica, que eso te cuesta mucho más. El pasado 15 de octubre, el diario español El País dio a conocer que las autoridades de Andorra ordenaron embargar a Juan Collado la cantidad de 76.5 millones de euros, 83.1 millones de dólares. Al abogado, preso en México, se le investiga por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales. Cuando en un principio le preguntaron su reacción a ese embargo, la exesposa de Collado, Leticia Calderón, comentó que no estaba enterada. No sabía absolutamente nada, hace mucho que no estoy con él. Ese es un tema, su distanciamiento de Collado, que deben de entenderlo, dijo Calderón a la revista Quién, el pasado 17 de octubre. En ese momento, Calderón dijo que no le preocupaba que el embargo a su ex marido afectara económicamente a los hijos que procrearon. Sin embargo, todo apunta a que luego se informó mejor sobre la situación y tuvo que cambiar de estrategia, por el futuro y bienestar de sus hijos. La respuesta de Yadira Carrillo tras millonario embargo a Juan Collado. Luego de él anuncia de que al abogado se le confiscaron 76.5 millones de euros, en Andorra, la actriz prefiere mantener la postura de que su esposo es inocente. Yadira Carrillo se mantiene firme y apoyando diariamente a Juan Collado, a quien visita en el reclusorio preventivo Barón y Norte. Momento en el que la prensa aprovecha para cuestionarla respecto a los avances del caso. Que ha dado un giro, luego que se reportó que en Andorra, la cuenta de Juan Collado con 76.5 millones de euros fue embargada. A su llegada al centro de reclusión, Carrillo prefirió mantenerse al margen de la información que publicó en primera instancia el diario El País. Y solo dedicó unos segundos a los medios de comunicación, a los que prefirió evadir cuando la cuestionaron respecto a esta nueva situación que enfrenta su esposo. Sin comentario alguno, ya la justicia verá las cosas como son, fueron las escuetas palabras que Yadira ofreció a los reporteros que le esperaban. Ante la lluvia de preguntas para saber su opinión, Carrillo fue muy clara al expresar que ella estoy muy tranquila, mientras caminaba rumbo a su camioneta. De lo que la actriz sí quiso platicar, aunque también de forma muy breve, fue de cómo está pasando estos días Collado en la prisión. Bien, gracias, pero la insistencia seguía, por lo que dejó en claro que en este momento no puede compartir ningún tipo de información. No les puedo decir absolutamente nada, solo les digo que todo está en orden. A lo largo de todo este proceso, Carrillo se ha mostrado más que fuerte, y confiada de que la justicia llegará para ella y su esposo. Como lo ha declarado en otras ocasiones en las que sí estuvo dispuesta a detener el paso, y hablar más abiertamente del proceso jurídico que enfrenta su pareja desde el pasado 9 de julio. No me importa, el tiempo que tenga que ser, pero que se investigue cualquier cosa, porque ahora resulta que cualquier persona que tenga dinero, porque trabaja. Puede ser entonces alguien a quien tengan que investigar, y si en esta ocasión fue mi esposo, pues ni modo y que lo chequen, que lo investiguen de pies a cabeza, expresó Yadira Despierta América en agosto. Andorra embarga 83.1 a MDD a Juan Collado, abogado de Peña y otros políticos. Seis días antes de ser detenido, Juan Collado transfirió 11.6 MDD desde Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid. La justicia de Andorra tomó medidas urgentes ante nuevos datos judiciales, y embargó 83.1 millones de dólares, 76.5 millones de euros, al abogado Juan Ramón Collado. Investigado en ese principado por asociación ilícita y blanqueo de dinero. El embargo forma parte de una investigación que inició en marzo de 2015, y luego fue archivada de manera provisional en 2018 cuando autoridades judiciales mexicanas informaron a sus homólogas de Andorra que los ingresos de Collado eran lícitos, informó este martes el diario español El País. El abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, y de diversos personajes ligados al poder en México fue detenido el pasado 9 de julio por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita. Situación que aportó nuevos y suficientes datos para que Andorra reabriera el caso el pasado 31 de julio. Con esa reapertura procedió al embargo de 76.540.582 euros, alrededor de 84.30 millones de dólares, depositados en el Banco Baybank. La Fiscalía Andorrana determinó que la detención de Collado renueva la sospecha lógica, irrazonable de que los fondos depositados en el Principado tienen un origen delictivo, y existe el riesgo de sean transferidos al extranjero. Como soporte a esa presunción cita que el 3 de julio, seis días antes de ser detenido, hubo una transferencia de 11.6 millones de dólares, 10.5 millones de euros, desde el Principado a una cuenta de BBVA en Madrid. De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato, alertó la Fiscalía de Andorra, según cita el diario. La detención de Collado reactivó la investigación, para lo cual quedaron sin efecto los autos de sobreseguimiento judicial provisional del proceso contra Collado de octubre de 2018 y mayo de 2019. La juez andorrana María Ángeles Moreno también emitió una comisión rogatoria, o petición de auxilio judicial. A las autoridades mexicanas donde pide la información sobre la causa que se sigue a Collado y su presunta vinculación con actividades criminales. De acuerdo con el país, la detención del abogado mexicano hace tres meses hizo que las autoridades de Andorra se sintieran engañadas por sus similares de México que el año pasado, aún en el gobierno de Enrique Peña Nieto, les habían dicho que los fondos de Collado eran lícitos. Collado movió 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en la banca privada de Andorra, PA. Entre 2006 y 2015, cuando el Principado era considerado un paraíso fiscal, condición que dejó de tener a fines de 2018. La PA informó apenas el pasado julio que contaba con 662 clientes de riesgo con depósitos por 2.000 millones de euros. Collado ha tenido participación jurídica en casos que involucran a Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Fernández, Mario Villanueva y Enrique Peña Nieto. La mamá de Juan Collado, esposa de Yadira Carrillo, asegura que ha visto llorar a su hijo. La actriz Yadira Carrillo había acudido sin falta al reclusorio varonil para ver a su esposo Juan Collado, sin embargo, esta semana no le fue posible acudir al encuentro pero envió a un ser muy querido en su representación. La mamá del abogado mexicano Juan Collado fue quien se encargó de cubrir esta semana a Yadira Carrillo en su visita a la cárcel, ya su salida fue interceptada por las cámaras del programa Suelta la Sopa. Pesó que su sentir es muy grande al ver a su hijo en prisión, pero no pierde la esperanza de verlo pronto fuera.